Bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, el indicador Puel Múltiple y el precio de Bitcoin. ¿Qué nos dice este indicador? Fijaos, analiza el lado de la oferta de la economía Bitcoin, los mineros y sus ingresos. Explora los ciclos de mercado de precios de Bitcoin desde la perspectiva de la minería. Los mineros se denominan a veces vendedores obligados debido a su necesidad de cubrir los costes fijos de hardware de minería en un mercado volátil. Los ingresos que generan pueden influir en el precio. El Puel Múltiple se calcula dividiendo el valor de emisión diario de Bitcoin por la media de 365 días del valor de emisión. ¿Cómo se puede utilizar? Se creó en el marzo de 2019 por David Puel. ¿Cómo se puede utilizar? Hay periodos de tiempo en el que el valor de los Bitcoins que se minan y entran en el ecosistema es demasiado grande o demasiado pequeño en relación con la histórica de Bitcoin. Estos periodos pueden ser beneficiosos para el inversor estratégico, para compra o para venta. Fijaos que hay una zona roja y una zona azul en la parte de abajo. El gráfico destaca los periodos en los que el valor de Bitcoin emitidos diariamente ha sido extremadamente bajo por el múltiple en la zona de abajo, que es el cuadro verde, lo que produjo rendimientos desmesurados para los inversores que compraron ahí. Y los periodos en los que el valor de emisión diario fue extremadamente alto fue el rojo, lo que produjo una ventaja de toma de beneficios. Se predice el movimiento con esta herramienta. La banda roja para mostrar cuando los ingresos de los mineros son significativamente más altos que las normas históricas, la media de 365 días. Además, durante la mayor parte de la existencia de Bitcoin, estos periodos han tenido lugar en los periodos rojos cuando han alcanzado los máximos. Y la banda azul con el indicador se está demasiado bajo y puede rebotar. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, pues bastante interesante. Banda verde compra, perfecto, todos los mínimos del año 15. Dice, banda verde compra los mínimos otra vez de ciclo del año 18 y 19, no es del 18, principios del 19. Banda verde los mínimos de ciclo que dura julio, junio 22, diciembre 22. Primera cosa interesante. Este mínimo dura muy poco tiempo, este mínimo dura muy poco tiempo, luego está otra vez recaída por marzo de 2022, dura muy poco tiempo. Este mínimo del año 22 dura casi seis meses. Total diferencia brutal. Luego, la zona verde está clara, pero esta zona verde seguramente durará más tiempo. Habrá que bajarla un poquito más. Y la zona roja, el máximo del año 2018. Perdón, el máximo del año 2013-14. El máximo del año 2018-17. 17-18. O sea, que finales del 17, principios del 18, perfecto. Luego un rebote. El máximo del 21, estamos ahí. Con lo cual, y luego el modelo de moverse. Fijaos, una subida, una corrección, una subida. Caída fuerte. Una subida, una corrección, una subida. Caída fuerte. ¿Vale? Esta vez caída en dos. Una subida fuerte, una corrección. Estaríamos en este modelo, en este modelo. Y en teoría tocaría una subida fuerte. Pero no creo que sea una subida demasiado excesiva. Luego estamos en el momento de subida fuerte. ¿Vale? Pero es interesante para la venta, pero pensamos que todavía es mucho más interesante para ver el pool múltiple para la compra en el próximo, seguramente, 2026. ¿Vale? Aquí tenemos una compra en finales, en el mínimo del 2015, en diciembre del 18, en junio, julio, agosto del 22, siempre 18, siempre 22, 26. Mediados del año 26, la próxima compra, pues a lo mejor sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero seguramente más pequeño de lo que parezca. Así que el pool múltiple nos va a llevar a forrarnos o no, nunca sabremos. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether, ¿vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo, ¿vale? Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo. Y la idea es la siguiente, ¿vale? Es bastante sencillo. ¿Vale? Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Vas aquí. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link, ¿vale? Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras, ¿vale? A registrar. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el KIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para este concurso, sí. Para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex, ¿vale? En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Si te piden el KIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram, ¿vale? Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el KIC 100, por completar el GA tienes otros 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. Los términos y condiciones, 30. Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Vale, dejamos el link abajo. Y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Gracias. Gracias. Gracias.